Sajar Tabar quiso llevar a cabo un cambio radical en su vida y en su aspecto físico. Varios medios publicaron que había destinado una gran cantidad de dinero para realizar un total de 50 operaciones quirúrgicas y así parecerse a un famosa actriz Angelina Jolie. Y varios internautas, tirando de imaginación, sin embargo, vieron en ella una versión terrorífica de la actriz estadounidense, algo que sirvió para bautizarla como la Jolie Zombie, o La Novia Cadáver, personaje creado por Tim Burton.